¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos otra vez a otro martes de Minecraft con Tepiteño! ¡Hola Tepi! ¿Cómo estás? ¿Nati? Bien, todo bien. Hacen a mí a las puteadas porque estamos complicados, que si nos perdimos todas las cosas, ¿viste? Nos cuesta un huevo. Te mapa que se te ocurrió jugar a vos. ¡Cómo te quiero! Yo te haría lo mejor. Si tuviera mi pistola te mataría. Bueno, suscribite a Reaction... ¡Uy! Tiré todo. ¿Suscribite a Reaction? ¿Suscribite a Juego con la Tala? ¿Suscribite a Tepiteño? Bueno, seguidme en Facebook, Twitter y todas las boludeces esas que te dije antes. Perdón en la desprolijidad del capítulo pasado, que se nos cagó, se nos colgaron las máquinas. Primero él, después a mí. Así que ya está. Estamos a mano, no le puedo decir nada. Él tampoco me puede decir nada a mí. Vamos a jugar. Verá un cachito. Vamos a poner esto acá. Ahí está. Bueno, adelantamos un toque. Nos fuimos corriendo hasta el principio donde teníamos la granja de boludeces y trajimos carbón y algunas antorchas y madera porque Tepi encontró una... Se lo acaba de chorear. Me llevo carbón. Deja ahí, deja. Ahí está. No, ya está, ya está. Sacamos todo acá. Listo. Por eso, quería llevar menos a todo porque vamos a ir a la intersección 2, ¿no? Exactamente. Vamos a ir a la intersección... Eso 2. Todo lo importante. Perfecto. Yo me voy a llevar el pan. Pará, te dejo la mitad así ya te lo quedás vos. Dale. ¿Y qué nos podemos llevar? Llevémonos esto. Yo creo que nada más bloques. Yo diría que nos llevemos todo menos la lana. La lana dejemos la... Sí, la lana dejá la boladura. Esto, 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 no, esto. Late, 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 late. Late, 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 na, buah. ¿Estamos, estamos? Estamos. Dale, dale. Creo que ya seamos fuertes. Che, ¿no tenés una, por ahí una... ¿Cómo es? ¿La birra? Dios te oiga. No. Dale. Una... ¿Cómo se llama esto? Que te tiran los creepers cuando los matás. ¿Pólvora? ¿Tenés pólvora? Sí, sí tengo. A ver, sí tengo pólvora. Dame una, quiero poner una cosa. A ver, estoy... Quiero ver algo. Ahí tienes una pólvora, gracias. Una pólvora, a ver si podemos poner algo así. Déjame ver cómo se hacía esto. Ahí está. Esto no es ningún mod. Vení, tepi. ¿Qué estás haciendo? Mirá, ¿me ves? Sí. ¡Ah! ¡Eh! Estoy festejando. Ok, ok, ok. ¿No te gustó? Andate a la mierda. No te gustó, andate a la mierda. Encontré un par de cosas... Che, bueno, pará. Rompo acá, rompo la cama. Rompo la cama, dale, dale. Listo, me llevo a la camita. Y voy pegándola todo con una guadaña, porque no tengo otra cosa. Tengo una, dos. ¿No tenés una hacha? No, no tengo hacha, no tengo nada. Y hacételo, hacételo. Yo tengo piedra, si querés. ¿Tenés piedra? Sí. Dame, dame la que me voy una escapada acá abajo. ¿Querés una... Pará, pará, pará. ¿Tenés una Crusting Table? Tenés acá adentro, pero... No, pará. Hago una, hago una, hago una y a la mierda. Hago una y a la mierda. ¿Hacés una? Y la dejo acá arriba, por así de paso... Ahí te dejé piedra. Yo me voy a entrar... Casi la tirás en el agujero, Tepi. Casi la tirás en el agujero. ¿Qué estás? Parece que estás meando. ¿Quién? ¿Vos? Yo no hago pis. Claro, Natalia, vas al baño, ¿no? ¿Qué haces de parada, Natalia? Yo hago pis de parada. Hice 32, puse 32 para que me des un pico solo. Un pico tenía que hacer, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Sí, no, no. Ya que estás, hace un pico para mí también. Pero una espada tenías que hacer. Dame piedra, porque me diste 3 de piedra. Siempre mangueando, parece mi esposa. ¿Cómo no? No diga eso. Hace quedar mal a la señora Tepiteña. ¿La agarraste? No sé, pará que esta mierda te actualiza. ¿Qué me diste? ¿Uno más? Tomá, ahí tenés tu pico de mierda. ¿Lo tenés? No. ¿Lo tenés o no? No. La puta esta, a ver. ¿Espada tenés vos? Sí, tengo. Bueno, pará, rompamos los spawns y nos llevamos la experiencia. Ah, mirá, dale, dale, dale. No sé para qué, pero... No sé, sí, pues, sino que nos va a durar un pedo en un canasto. Hay un montón de spawns en acá para romper. Ah, pará, ya que estamos, ya que eran torchas. Rompemos todos. Ahí saqué, tengo 6 millones de antorchas, más o menos. Listo. Romamos todos, romamos todos. Vamos, que vengan, que vengan todos los putos, que vengan. Gato, mulo. Gato, mulo, yuta, gato, vayan a estudiar. Bueno, acá no hay más nada aquí. Acá no hay más nada. No había visto las de Krati, ustedes ven acá todas juntas. Sí, yo vi, digo, ¿esto qué carajo pasó? ¿Qué, qué? Se le fue el diseño a la mierda que inventó el mapa. Pará, pará, que te se jodas de la mierda. Vení, Rajé, vamos, Tepi. Vamos. Vení, mostrame el camino por donde era que vos decías que encontraste no sé qué. Acá hay otra mierda que voy a romper la punta. Vení, vení, vení. Pará, que tengo un sorete abajo. Pará. Esto, hay que venir a sacar acá. Uy, 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 uy. ¿Eso qué fue eso que explotó, Tepi? Un creep. Nada, una... Me cago en los creepers. ¿Qué pasa, creepers? Es que hay que ir a mirar un poquito más porque hay algún... Es que debe haber algún respawn por ahí. El respawn se activa a cierto nivel de luz, ¿no? Sí, sí, está cerca. No, y además sí está cerca. Ah, 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 ah. Perfecto. ¿Están cayendo pociones del techo? Ah, hay un mega respawn ahí. Mirá lo que es. Hay cuatro. Están tirando para todos lados. Y se activó cuando yo me subí acá. No ve que soy un mogólico. Bueno, a ver. Aguantame un segundo, a ver. Ay, no tengo nada. Bueno, esperá. Dame un toque, Tepi. ¿Me aguantás? Yo estoy acá matando zombies y de cucarachas y no sé qué. Fuiste ya. No vayas para allá. Espérame, vamos juntos. No seas tramposo. Enter. Si me dejan ir, me voy. Pero no me dejan. No te van a dejar ir, porque tenés que esperar a mí que tengo que salvarte la vida del respawn. Mirá. Ay. ¿Sabés lo que estoy haciendo? Estoy haciendo cualquier boludo. Pará. Yo sigo iluminando. ¿Sabés cómo me tenés los huevos con la iluminación? No, no te des una idea. No te puedo explicar. Aguantame. Encima es un spawn. Me cagó, porque no. No es que... Uy, me tiró Bedrock. Qué forro. A ver, estoy rompiendo un respawn. Acá estoy. Estoy llegando. Estoy llegando porque soy un tepiteño. Llegador. A ver. Si ustedes me vieran... Si vos me vieras, Tepi, ¿dónde estoy? No, no, no. ¿Qué diría? ¿Qué diría? Estoy en las nubes. Estoy en las nubes volando, bollando por el mapa. ¿Viste el típico counter? El chabón que juega al counter que está volando por el mapa. Ese soy yo. Che, loco. Las posiciones me pegan a traer las paredes. ¿Qué estamos todos locos? Me voy a morir. Me voy a morir. Me morí. No, no. ¿Dónde estás? No, estoy en el techo volando, pero no. Uy, perdí todo. No, me fíjate. Saqué la cámara. Concha de tu madre. Ahí voy. Ay, tío. Te juego de mierda. Escuchame. Andate al coso ese donde tiran las paredes. Vas a ver que caen pociones. Enter. Dije cualquier bolude. Qué desastre. ¿Qué te pasa? No, estoy drogado. No sé. Andate a la mierda. Andate. No. Andate. Andate. A la rep. No me sale nada. No puedo ni hablar. Mátenme. Yo estoy eliminando la intersección. Yo estoy muy tentado. Che, no vale, loco. Porque en tu video vas más adelantado. Es cualquiera. Me estás cagando. En el anterior pasó lo mismo en el tuyo. Sí, es verdad. Tenés razón. Sos un tramposiento. No, no. Mirá qué forro que soy. Encima yo tenía toda la madera. ¿Te acordás? Ok. ¿Qué elijo? ¿Eh? ¿Qué intersección elijo? Es una que está tapada con vidrio. Leeme qué dice. Esperá, esperá. ¿Qué te voy a decir? Qué boludo. Porque si hubiéramos llegado la vez pasada. Le preguntábamos a los chicos de vuelta. Pero bueno. No se puede. Porque tuvimos un problema técnico. No fue una malintensión. No fue un buen día para grabar. O sea, no fue un buen día para grabar. No, no. Bexed. El castillo de la calamidad. Super cargado. Que eso es ser creepers cargados. Y de vuelta a donde estábamos. ¿Cuál te gusta más? Supercharger, ¿dice? Sí. Si dice supercharger, me gusta ese. ¿Sí? Y sí. El otro que dice es una mariconeada. Ese mapa de puto es. Ok. Escuchá una cosa. Pará. Todo bien. Pero las pociones me pegaron de a través del coso. Está mal eso. Referí. El tiempo, referí. Me están cagando, loco. Un cajón, un cajón. Están todos tapados con vidrio. A ver. TNT Quarry Log. A ver qué dice acá. No, no, no. Ah, mira. Un libro con historia. No, me mataron de nuevo. Me mataron de nuevo. ¿Cómo era el de Jerry River este? El Taro Pantman. La perdió, la perdió, la perdió. Caruso la perdió. Se cansó de perder la pelota. Hace cinco años que perdés la pelota. Una puta madre que recontra reparió. Ay, Dios. Tepi. Me cago en las cosas, loco. Se van a morir ahí. La perdió, la perdió. La perdió, la perdió, la perdió. Está re caliente. Dejábalo, si se iba a comer. ¿Se va a comer? Ay, no me acuerdo. Vos tenés que saber de esto. Me lo sabía de memoria. Bueno. Ay, qué hijo de puta. No me puedo acordar. No me importa. Bueno, yo no me puedo reír. Bueno, la verdad que independiente no estamos pasando un buen momento. Oh, ¿y tú eres hincha de independiente? Eh, que no se diga. Listo. Ah, es un desastre. Tiré todo lo cartelé a la mierda. Voy armado con un cartel. Voy armado con un cartel. Ah, sí. Tiemblan. Tiemblan todos. Tiemblan los creepers y explotan. Tiemblan todos. Vibran los creepers. Che, escuchá una cosa. ¿Me podés venir a buscar? Que tengo miedo. Yo te voy a abrir a todos los cofres. Uh, un arco. Poder tres. Pará que me acabo de comer un escopetazo de la espalda. ¿Me podés venir a rescatar, por favor? No, arregate solo. Ah, te estás vengando porque te dejé encerradita y te cagué matando. Sí, claro. Sí, claro. Ah, bueno. Tratá de que no se enganche de atrás porque te la pongo. Pero qué es lo que querés, no entiendo. Uh, por ahí veo un... Llegás, hijo de puta. Estoy perdido como chupete en el orto. ¿Vos sigues ahí? Yo te voy agarrando todos los cofres. ¿Yo te voy a agarrar los dientes? Mirá, hay un zombie con un cartel que dice quiero ser tu amigo. Abrazos gratis, dice. Uy, qué bueno. Una armadura. Estuve encantada. Muy bien, muy bien. Tepi, teño. Che, tepi. Sí. Tepi, vos sabías que yo hice 17 años taekwondo, ¿no? Porque vos cierro el orto. Me voy a cagar a piña. Se va como una parisa el tepiteño. Te la guardo, si querés. Te la guardo, te la guardo. Te guardo, te voy a guardar. Te guardo, te guardo. ¿Qué soy? Una gorda que me trae guardada comida. Uy, los cajones más. Pará, pará, que los veo. Pará, perdí todo. Espérame que ahí llego. Ya está. Me cago en las cosas. Mirá, te tiro los carteles. Te tiro la mierda. Corré, la puta que te pareo. No, 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 arquero. Mirá que hay una casa. Ya la vi, la casa. Pero vos estás perdido. ¿Con una torta en el medio? Sí, pará, no toques nada. Ni un peto de oro. No toques nada, no toques nada porque te vas a cagar muy bien. Ah, esta es una super base. Es lo que te estoy explicando. Hay granjas ahí adentro. Yo me maté haciendo la otra. Te estoy diciendo. Ah, buenísimo. Correte, Piteño. Y hay música y todo. Vos sos músico. Pero apurate, dale. Pará, que estoy acá afuera. Dale, gorda, dale. Tomá, acá está lleno de bloques. Y acá está lleno de herramientas. Y me las voy a llevar yo antes que me las llorete, Piteño. Y acá hay bloques. Hay bloques para construir. ¿Qué dice? Yo, how, sabes. Dale, apurate. ¿Qué hay acá? Ah, mirá. Esto, esto, esto. Bueno, dejemos esto para mí. Estás pasando cosas a mí, ¿no? Qué linda. Pedazo de forro. No tenés trigo ni en pedo, ¿no? Semilla no hay. Tengo panes. Ah, pero semilla no traje. Tengo la otra base. Después cuando terminamos el episodio lo traigo. Sí, dale. Ah, mirá. Hay discos, boludo. Claro. ¿Qué querés? Uno de los rolling. Ahí te puse uno de piedra. Bueno, vamos a hacer algo porque... Ah, acá tenés, mirá, para plantar árboles. ¿A dónde? Dejame algo, ratón. Sí, tenés razón. Tomá. Bueno, afuera está todo iluminado. Sí, boludo. Acá... Ah, pará, 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 pará. Tenemos que cerrar el techo, negro. Se viene la noche. Pará, plantá la cama. Plantá la cama. No tengo. ¿Cómo que no tenés cama? No. ¿Y las camas? No sé. Pero plantá la ya... No tengo cama, no tengo... No tengo nada. Sí, vos la trajiste. ¿Te acordás que me morí 116 veces? Ah, vos te cagás de risa. Encima se cagás de risa. Pará, esto va a ser una locura. Sí, yo voy a cerrar todo. Chau. Esperá que se ve todo afuera. Aguanta, aguanta. ¿Qué querés cerrar igual? Vete chingui. ¿No estás cerrado? No, está bien. Escalera re mágica para arriba. Ah, mirá. No, pero vamos a iluminar. Tepi. No me hagas que te mande a la mierda. Haceme el favor. Es que si ponés en 3, 4 de las antorchas, te obviás del problema. Ahí voy, ahí voy. Pará, aguantá un gallito. ¿Qué estás haciendo? Mirá, 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 mirá lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo, Tepi? Me mandé 3, 4 de las antorchas y ya está. No hay más mobs acá. Sos el hombre de las antorchas, boludo. Sos la antorcha humana. Es que si no, es que la estrategia que usás vos es tapar. Y cuando el día que destapás, tenés 80 mobs ahí arriba. Y ahí sumamos experiencia como unos campeones. Agarré cualquiera. Tenía razón, tenía razón. Dije cualquiera. Pará, aguantá. Pará. Dejá la puerta abierta acá. No, me gané el premio del forro del día. Yo estoy iluminando. ¡Ilumine, Tepiteño, ilumine! Te ilumine que yo me gasto las cosas. Pará. ¿De qué se está llenando? ¿De qué se está llenando? De mobs. No me gusta nada. Porque ya veo que me voy a morir y después no recupero mis cosas ni de casualidad. Así que, ¿qué mierda les hacemos? Eh, eh. Y yo te diría que te vengas para atrás, ven. Ya me vine, me vine. Tenemos que conseguir las camas, negro. No tenemos lana, no tenemos nada, en serio. No tenemos lana, no tenemos nada, en serio. ¿Qué estás repitiendo? No tenemos nada, en serio. ¿Qué estás repitiendo? Pará. Qué forro que es. Acá tengo tres de lana nada más tengo. Está bien, tres de lana. Y la madera... ¿Trajiste las lanas del monumento? Las lanas del monumento. No, las dejé. Hay que ir a buscarlas. ¿Para qué? Y porque con esas podemos hacer una cama. Con las del monumento. Pero, ¿y si las necesitamos después? No, pero necesitás solo una. Boludo, no hay 18 colores de lana. ¿Eh? No hay 18 colores de lana. No importa eso, pero... Escuchame una cosa, pero necesitamos solo una. Eso significa que yo tengo que ir en la misión de recuperación. Vamos juntos, vamos juntos. Pará, aguantame un segundo, pará. Encima de noche, querés decir vos. Che, loco, todo bien, pero... No, no, no. ¿No qué? Pará que la manqué y me comí tres porciones de torta en un segundo. ¿Por qué puse esta mierda acá? Si no va eso, ahí va esto. Dale, vamos, vamos, vamos. Estamos perdiendo un tiempo tremendo. Bueno, yo voy. Pará, Tepi, pará, Tepi. Pero la puta madre este, Tepi. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero pará, escuchame. Tenemos que cerrar la puerta porque se nos va a meter gente adentro. La puerta se cerrá, yo salí por el techo. Sale por el tequil y le salga por el techo. ¿A dónde vas? A buscar las ganas. Este, Tepi, teño. Hola, Tepi. Hola. Dale, vamos. Vamos. Tararán, 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 tararán. Che, tené cuidado acá porque están cayendo las pociones re locas ahí y siguen cayendo. La cagada que me mandé antes sigue ahí. Está, está en pie. No, re que no. Acá hay un respawn, ¿no? ¿Un respawn de qué? Acá hay uno de araña de mierda que acaba de morirse. Había dos. Ahí está, lo maté. Es que están escondidos algunos. Sí, están escondidos en las paredes. Claro. Entonces hay que buscarlos porque si no, esos, si no hay luz exactamente justo al lado, exponean. ¿Esponen igual? Sí. Salvo que haya la superluz al lado. Pará, vi otro, vi otro, vi otro. Ah, no, no, no. ¿Dónde es esto? No sé, yo estoy en un re problema. Sigo haciendo cagada. Yo me voy de acá, chau. ¿Por qué? Pará, aguantá. Estamos en la misión de recuperación. Mirá el zombie con el cartel, te lo dejo para que te rías un rato. Va a ser muy bien. Es que hay que pasar lejitos de ese coso. Sí, 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 sí. ¿Pasaste? Ya estoy del otro lado, ya estoy llegando. Aguantame. Buenísimo, yo también. Aguantame. No, yo te voy atrás tuyo, eh. ¿Ah, sí? Sí. ¿Crees o no? Ay, qué linda que sos. ¿Estás atrás mía? Bueno, agarrá la lana, dale. Pará, aguantá un poco, quiero hacer una cosa porque después no puedo volver. La manquié. Es que raro, tepiteño. Me encantó esa frase. Sí, es que sí, es que en vez de tener mano, tenés muñones. So como yo. A ver, vamos, vamos, vamos. Acá estaban todas las camas, se me cayó todo el mundo acá. Ché, si quiero bajar abajo, la manquié o... Sí, a menos que quieras bajar arriba. ¿A dónde quiero bajar? Eh, a romper esos spawns. Esperame, esperame, vamos juntos. ¿Para qué agarro las cosas? ¿Sabés qué? No voy a agarrar las lanas. Voy a hacer camas. ¿Sabés qué? ¿Y qué ganamos? Bueno, no sé, me llevo 10 lana. Me llevo 12 y te doy 6 a vos. Tomá. Mirá, tepi, yo te diría una cosa. Bajemos ahí, rompamos los spawns que están acá y después volvemos a la casa loca. Dale, 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 dale. Así ya le dejamos la zona liberada, como diría. Ya empezaron a venir los zombies. ¿A dónde estás? Abajo. ¿Abajo de dónde, tepi? ¿Por dónde saliste la pregunta? No me preguntes. La manqué. ¿Ya moriste? No, no. Pero para poder bajar la manqué. Ahora voy a manquear yo, vas a ver lo que es manquear. Rompí tus superestructuras, viste, esas que... Sí. No, no puedo salir, estoy trabadísimo con zombies acá. ¿Sabés qué? Los zombies estos me tienen la pelota llena. Vení, vení, zombie, vení. Juego de zombie, de mierda. Pégale a la araña, pégale a la araña. A mí no, a la araña, boludo. ¡Dale, rompeste, mierda! Ahí está. Listo. Acá hay que zombie encima. Uh, mirá, un spawn de esqueleto. ¿Rompiste otro? Sí, lo acabo de romper, el que vos no habías roto. Que le pusiste la antorcha. ¿Qué había ahí? Piedra, boludo. Piedra y piedra. Cofre, poronga, boludo. Vinimos al pedo. ¿Y ahí arriba no te quedes? ¿Ustedes hubiera que ir a ver qué hay? ¿A dónde es? En esa base de ahí arriba, de arquero, a esqueletos. Hay un spawn de esqueletos. Para aguantarme que voy. El tema es que estoy gastando toda la piedra acá. No, no, entonces no tiene sentido. Dale, vamos. No, pero no podemos. Los chicos quieren saber. Los chicos quieren saber. La gente, somos periodistas. La gente necesita saber. La verdad. La verdad. La verdad. Enter. No sé quién mierda me va a bajar de acá después. No creo que me bajé vos, Epitenio, pero... ¿Llamamos a los bomberos? Que venga los bomberos. ¡Tengo vértigo, Ox! ¡Tengo vértigo, Ox! Tengo un arquero que te está disparando. Me voy a caer, me voy a caer de acá. Me caigo de acá, me hago mierda. ¡Qué buen arco que tengo, por favor! Sí, debe ser el del arquero que acabo de matar y me lo choreaste como te corresponde. No, es que agarré un cofre mientras que vos estabas, eh, con las pociones. Lleva rato carbón. Tepiteño, Tepiteño, te voy a dar, Tepiteño. Tepiteño. La puta madre. ¡Te choreño! ¡Te choreño! ¡Te voy a decir a vos! ¡Te choreño! ¡Te choreño las cosas! ¡Romoriste, esqueleto, hijo de puta! ¡Moriste! ¡No se muere más! ¡Duro como mi verga es, boludo! ¡La puta que lo parió! No sé, acá te estás riendo. Dale, dale. ¿Ya estamos para volver? ¡No me apures, eh! Que te parió. Pero, lena, había que ver un cajón de cuarta y ya está. No, había un par de joncas. Estaban copados los joncas, lo que había. Ahí estoy bajando. Y de paso que voy bajando así, voy recuperando lo que rompí y lo que utilicé. Acá están los tres chiflados. Vos, el tres chiflado. Me acaban de bajar. Me acaban de bajar como un campeón. Che, no tengo nada de vida. ¿Por qué se mueren? Bueno, sé. Estoy jodido con la vida. ¿Eh? Tengo poca life. ¿Poca life? ¿Cocca life? ¿Cocca life? Sí, coca life. Vamos, vení, vamos a la mierda, ya fue. Vení, vamos por abajo, dejé la puerta abierta. Ah, no, pero después no podemos subir, vamos por arriba. Perdón, perdón. Che, boludo, tengamos cuidado con los cofres, porque los cofres que explotan suelen tener cosas copadas. Y si no tienen cosas copadas, me queda la intriga toda la vida después, ¿entendés? Es el problema por el cual yo quiera sacar la cosa, enter. Pero me cago en esa canada. ¿La lana las agarraste? Sí, agarré 12 y tengo 6 para vos. Dale. ¿Venís? Sí, más que nada por si morís, no me molesta que la lleves vos, pero por si morís en el camino... Tranquilo, campeón. Dale. Pará, tomá. Ok, vamos. Estás todo armado vos, ¿no? Sí. ¿Tenés espada? Sí. Y ponete la espada, ¿qué carajo vas a hacer con la antorcha? No tengo antorcha, ¿vos tenés? ¿Querés? Y tirame alguna por la duda. Espera, te voy a dar un montón. Toma. Esta poronga que no me compara... ¡Ah, agarrá la cosa! Tan difícil, ¿eh? Le cuesta, le cuesta una cosa. Anda por el costadito. Sí, sí. Sí, señora. Ahí tenemos un montón de hilo para... Vamos, vamos, vamos. Ah, mirá, había un montón de hilo y nos fuimos a buscar las lanas, ¿no? ¿Ves que no nos da la cabeza? ¡Qué carajo! Somos unos pobres. ¿Qué lo parió? Yo no lo puedo. Y encima cuando vuelve dice... ¡Ahí tenemos un montón de hilo! ¡Ay, Dios! Yo no puedo creerlo. ¿Te estás muriendo, Tepi? ¿Qué te pasó? ¿Qué es eso? ¿Un ataque de risa? ¿Estás vomitando? Está tentadísimo de estar riendo en silencio, Tepi, teño. Hacés unos ruidos muy graciosos cuando te... Chao. ¿Qué estás bueno? Pedazo de porro. Y no trajimos semillas, ¿no? Que no me van a caber. ¿Estás bien, Tepi? Se está muriendo, chao. Tranquilizaste, campeón. ¿Qué te pasa? Me está matando en el sliver. Ay, qué gracioso. Me está matando en el sliver. ¿Dónde está? En el sliver, mierda. Vení para adentro. Yo no puedo creer lo tentado que está este muchacho. Es increíble. Tus suscriptores van a pensar que tenés algún tipo de retraso. Portate bien. Ya no entiendo. Pero teníamos un montón de hilo a la vuelta. Sí, sí. Ya me di cuenta que teníamos un montón de hilo a la vuelta. Qué tal, Dios mío. Bueno. Aguantá. Aguantá un segundo. Vení. Dale. Tenemos que poner la cama en algún lado. ¿Dónde la ponemos la cama? Ya tengo las dos hechas. Donde quiera, dale. Si las pongo acá para... Tengo un tema. Porque si las pongo acá nos va a decir que no pongo dormir porque hay maustros cerca. Ponerla en el medio. Sí, no me voy a recabezar. Ah, si ya te comiste la torta. Digo, no, que está la torta. Ok, perfecto. No está ninguna torta. Mirá, tenemos público. Sí, el público es el club de fans. Hola, chicos. Chúpense una verga. Bueno, ahí tenés la cama, bra. Dale. Pero es de día, bra. Está bien, no importa. Bueno, dale. ¿Pongo algo de música? ¿Nos ambientamos? Ah, bueno, dale. Poné música. ¿Qué te pongo? ¿Qué ponéis? La chota. No. Ponete cómodo. A ver, voy a poner este. ¿Cómo te gusta? ¿Trabajás o estudiás? ¿Venís siempre a bailar acá? Cualquiera. Pregunta de forro. ¿De qué signos sos? Nunca nadie preguntó eso en un boliche. ¿De qué signos sos? ¿Trabajás o estudiás? ¿Qué edad tenés vos, Tepi? ¿Cuántos años tenés? ¿Yo? Sí. 35. Ah, está bien, no. Vos sos de los... Está bien. Sos de una época normal. No, claro, sí. No es que sos del año del pedo, boludo. Está bien, está bien. Dale. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a más lanas o no? ¡No, arrepentador! ¡Arrepentador! ¡Ya morré! Tengo una espada de oro. Cualquiera. No sirven para nada esa espada de oro. Dale, vamos. Pará. ¿Durmamos primero acá? No me deja dormir. ¡La reputa madre! Vamos a intentar algo. Dale, vamos a intentar algo. Pero quería dormir porque si nos morimos, volvemos a la loma del orto, ¿eh? No, vamos a morir. No vamos a morir. Somos muy buenos nosotros. Sí, somos pro... Uy, tío. Yo le hago caso a este negro. Tirá antorchas por todos lados, dale. Vamos a hacerle caso a Tepiteño. Vamos a iluminarse. Acá hay un cofre. ¿Lo abriste? No sé. No, está lleno de vías de tren. Eso que me dijiste antes. Ah. Llegué primero. ¡Tua! Te recabió. Puse primero la antorcha arriba de todo. Soy el campeón del mundo. A ver. Aparte hay que investigar si no hay otros cofres también. Sí, porque te acordás que había un montón de boludeces. Yo creo que el momento de investigar es ahora. Que es de día. Claro. Claro. No cuando de noche. Que ponés la antorcha. Que te volvé loco. Que la antorcha. Que la antorcha. Que la antorcha, boludo. Te vas a cagar matando. ¡Poné la antorcha! ¡Poné la antorcha! ¡Pero pará! ¡Poné la antorcha! ¡Poné la puta! Que te cagaste muriendo. Ahí moriste vos. ¡Poné la antorcha! La antorcha. ¿Sabes cómo tengo los huevos de la antorcha? Tengo las antorchas llenas. Esa montaña la veo sospechosa yo en el medio. Sí, es como un ovelisco, ¿no? Claro, es una montaña como con forma. Entonces, es raro. ¿Qué forma tiene? Forma de poronga. El chabón me daba todos los pies, me lo hacía a propósito. Me quería hacer que quedaba bien con sus suscriptores. Vamos ahí al monumento a la verga. Yo hubiera dicho forma fálica, que es un poquito más... Claro, forma fálica es como decir... Chicos, una forma fálica es forma de chota. Así como con cabecita, con todo. No, una poronga de mierda. No, una poronga copada. Una buena perga. Bueno, dejemos de ahí. Dejemos hablar de chotas, boludo. Vamos a pensar que somos putos de verdad. No te quedas realmente demasiado grable. ¿Qué? ¿Qué sé yo? No sé, acá hay un cofre. No lo voy a abrir sin romper todo antes. Mirá, hay Bedrock. Abajo del cofre. Yo me parece que encontré algo acá. No, no hay nada. Bueno. Oh, encontré un libro que dice Logo por Foreman. Sí, ya vi. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Dice... La historia escrita, ¿no? Está escrito. Sí, sí, sí. Dice... You decide to keep the end of the load. Orden de evacuación. Leelo vos, Tepi, esto. Y contale a los chicos la historia. Ya la leí, pero no me interesa la historia. ¿No dice nada, copado? No, no dice ninguna instrucción ni nada. La historia acá no... A mí no me llama. Yo te voy a contar una cosa. ¿Qué? Tengo miedo. No, pará. A mí me jodas. Sí, las cosas están buenos. Los detalles arquitectónicos están copados. Sí, sí. Estos hijos de puta lo deben hacer con algún modo. No creo que estén poniendo bloque por bloque. Porro de mierda. Como nosotros que somos medio... Claro. La IP hacemos toda mano. Voy a hacer un mapa grande. Bloque por bloque. Me volví recontrapelotudo. Después me dicen... No, usaste el mod de la... Puta que te parió. No tengo de mod. Se caga de risa este piteño. Le voy a cagar a piña. Bueno, dale. Escuchame una cosa. ¿Puedo hacer algo que me tengo ganas de hacer hace tiempo? ¿Os animamos a ir a algún lado o no? ¿Cómo? ¿Os animamos a ir a algún lado? Sí, yo quería subir ahí arriba a ver qué hay. Porque es tan alta la montaña esa. Por algo es tan alta. Yo no veo porque no tengo... No lo tengo en... Lo tengo en short. Si me tiro me cago matando acá, ¿no? A ver. No. No, me salve, me salve. Encima no tengo nada de comida. Che, no tenemos semillas para plantar. Ahí está, ahí está. Ahí eso voy a hacer. Pará. Mirá, yo voy a subir acá arriba. A ver qué hay. Vos buscá... Agarrá los pastitos que están ahí en el piso y buscás semillas para plantar adentro de la caja. Ah, ok. Dale, dale. Así vamos haciendo algo útil. Porque si yo sigo haciendo taforada... Voy a agarrar una pala y voy a palear todo esto. Hay ni de bloques. Es una montaña de grava. O sea que ya sé cómo voy a bajar. O sea que la podrías... Farmear directamente. ¿Qué decir? ¿Que la paleé del medio? Claro. ¿Y cómo carajo subo después? No sé. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Ese es fucking amazing. ¿Cómo? No sé. Qué sé yo. Yo hablo así. Hablo francés. Che, ¿vos viste de pastitos? Porque yo no veo. Eh, ¿los tirangulitos esos que están en el piso? No, esos son de árbol me parece, ¿no? Vos pegale a eso que eso te da bloques. ¿Bloques? Sí, te da bloques de colores. Y te podés drogar con eso. Y quedás re loquito. Ay, este guarda es un loquito. A mí me parece que está muy mal, ¿eh? Pero bueno. Tepi no sabe dónde estoy. Tengo vértigo. Cuidado. Si te caes ahí, perdés la espada y la armadura. No, pero por lo menos... No, no creo que se desespaunee. El instinto de Natalia nos está llevando a un lugar... Ni una semilla. ¡Donde hay un cofre! ¡Hay un cofre! Bueno, bueno. Dame algo copado, hijo de puta. Ahora que encima estoy acá. Pará, porque esta montaña de grava a mí me da mal espina, loco. ¿Ya lo abriste? No, lo abro. ¿Querés que...? Ah, hay una pala de madera. Con eficiencia X y durabilidad. Eficiencia 10, no X. No, que yo hablo números romanos. A ver si bajo paleando. ¡Ah, palea como un campeón! ¡No! ¡Me cagué matando! ¡Me morí, boludo! ¡Me morí y quedó todo en el pozo! ¡La manqué! ¿Qué? La manquéaste. Y la manqué y aparecí en el respawn del inicio. Tengo una araña atrás. ¡No! ¡Escuchame, Tepi! ¡Tepi! ¿Qué? Tratá de subir hasta ahí arriba, boludo. Esperá que es de noche. Me quiero dormir a la cama. Sí, calmo. Yo no dormí en esa cama de mierda que vos hiciste. Y por eso duermo, porque si no la del olor que aprendes. Aguanta, aguanta, aguanta. Ay, ¿el olor es porque es una cama de mierda? Claro. No, porque estabas dormiendo vos. Ah, no te grabaré el olor. Ya está, ahí me dormí. Yo te voy a dormir a vos. Te dormí. Un cachetazo te voy a dormir a vos. Esperá, aguanta. ¿Qué querés que haga ahora? Sí, anda a buscar mis cosas, que están todos tirados ahí adentro. Pero es de noche, tengo miedo. ¡La puta madre! Bueno, esperame, esperame que estoy plantando acá las cenizas que me robé. ¿A dónde estás? No sé ni dónde estás. No, yo estoy en el respawn, adelante de todo, como un campeón. ¿Entonces qué querés que vaya a buscar? No, nada, no vaya a buscar nada. Y mis cosas que se murieron adentro de la montaña, pero... No sé ni... Yo no comí y no estoy recuperando corazones. Aguantame, yo no puedo correr. Pero estoy yendo... Con una banda de semillas. Podés cortar acá el episodio si querés, eh. ¿Cómo? Podés cortar el episodio si querés. ¿Cuánto vamos? Ya más de media hora. Bueno, pará, aguantame un cachito, que voy a agarrar todo lo que pueda y me voy a ir para allá. Y cuando llego cortamos. ¿Te parece? Dale, dale, dale. Yo voy cultivando. ¿Tenés para cultivar? ¿Qué tenés? Eh, y tengo hongos super especial. Usá en PC, hijo de puta, si tenés hongo. Tengo unos hongos bárbaros. ¿Unos yongos? ¿Unos yongos tengo? Debo tener unos hongos, debo tener. Eh, amigo, tengo unos hongos bárbaros, tengo. ¿Por cuánto? Por hongas. Pará. Hongo y hongas fueron al río. Hongos a dos. ¿Por quién llorongo? Por hongas. Lo dije mal, pero es gracioso igual. Bueno, estoy llevando... Está lloviendo y la lluvia le pega a los sender. Cualquiera. Bueno, tenemos nuestra primera... Nuestro primer trigo. Emocionate. Pará, no te emociones que tengo 63 semillas. Mucho trigo y me estoy llevando... Tengo bone meal, tengo todo. Pero escuchame, cuando vos fuiste yo vine 100 veces, boludo. Ah, perdoná. Perdoná, pará, Gaget. Necesito un amigo. Qué ágil. Agil. Ay, mira, te piteño friend. ¿No? Claro que estaría bueno encontrar semillas de sandía. ¿Sabés que no encontré en mi mapa suburbano y no encontré? Porque es automático. Esto de estar criándome me está enfermando la cabeza. ¿A dónde suele estar...? ¿A dónde suelen aparecer? En el survival, en dungeons. En cofres de... Sí o sí. Pero en el mundo, ¿aparecen como aparece Zapallo, por ejemplo? No. No. No, me voy a cagar buscándolo entonces. Casi. Listo, tengo que ir a buscar. Aparecen en respawn o en aldeas. Sí, como cuando aparecen las... ¿Cómo se llama esto? Una fortaleza. ¿La fortaleza del Nether aparece? ¿Hay cofres? No, 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 no. Todavía no. No, la fortaleza de... 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 De Overworld. Ah, sí. Lo que encontré yo de casualidad. Escucha, escucha, escucha. ¿Qué mierda es ese ruido? ¿Qué haces con el click? ¿Estás plantando trigo? ¿Qué carajo estás haciendo, Tepi? ¿No conocés las cajas musicales? Ah, sí, pero no escucho nada ni bosta porque se escucha re bajito acá. Ok. Pará. No, la puta madre. No tengo comida y no puedo correr. Voy a animar a salir de vuelta. Dale, salgo. Pará, aguantame, aguantame que estoy llegando y dormimos y salimos de día. Esperá. Salgo, 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 salgo. Anda, saliéndote a la mierda. ¿Pero ya estás llegando o qué? Porque hace dos horas que estás llegando. Estoy llegando, pero cuando llegue vas a ver porque estoy llevando cosas lindas. Ay, qué lindo. Te estoy trayendo un regalito. Es como una chota como un moño. Abrime la puerta de casa que estoy llegando. Viste, como acá, como a la noche cuando llegaba a tu casa que le decías a tu mujer, che, abrime que estoy llegando, ¿eh? Para que no te caen chorrando los negros. Esos barrios de color que vivís vos. Pará. Aguanta. Pero le cago en la puta que me parió. Dale que se frío que tengo la puerta abierta. Abrigate, boludo. Ponte un suéter. Ahí está. Ahí está, dormimos. Pará, aguantame. Me sento a dormir. Vení, gordo a la cama. Dale. Ahí voy, dale. Ahí toca las tetas. Dale. Estoy esperando. Ahí está. Listo. Pará, aguantá un cachito. ¿Tepi? Sí. Esperá. Dame esta mierda. Tengo que dejar todo esto. Y yo ya tengo hasta lápiz lazuli tengo, mirá. Mirá, ahí te dejo todo lo que tengo. Aguantame que... Ah, esto también. Esto no. Llevo esto, esto. Y la pala esta. Voy a recuperar mis cosas. Pará, pará. ¿Pero lo estás haciendo vos o lo hago yo? No, semilla vos, semilla vos. Toma, ahí te dejo la semilla en el piso. Voy a buscar mis cosas. Voy a recuperar. Recuperar, ¿sí? Pará, tengo que comer algo. No hay comida, la puta madre. Sí, tengo comida. Tengo comida, tengo comida. Toma. ¿Dónde? Toma acá. Gracias. Ya, gracias. Ahí está. Listo. Bueno, Tepi. ¿Querés que vea si puedo recuperar mis cosas? ¿Y anda? Anda a probar antes de terminar el episodio. Sí, voy a probar, voy a probar, voy a probar. Ahí está. ¿A dónde era la montaña de grava de mierda esta? Si mis cálculos no me fallan... Si yo salí por acá, esto era más... Ah, pero me voy a cagar muriendo. ¿Por qué? Y no, porque para poder subir por la montaña de grava, la grava se cae. Entonces es como que es medio complicado. Voy a necesitar muchos bloques. Pará. Pero 15, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, terminá el episodio entonces. Terminaba nada, 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 nada. No, no quiero, no quiero, no, que duro dos horas. Dale, Nachi, no seas tonta. Pará, pará, aguantá, aguantá que estoy subiendo porque hay una escalerita para subir, mirá. Encontré una escalerita después de haber subido 7 años. Me ca... Pará. Fail 2. Fail 2. Nunca nadie se rió tanto como Tepi en este episodio. Nunca te reíste tanto en tu vida, creo. Después de la lana. Sí, no, lo de la lana fue épico. Que teníamos los hilos ahí al lado y nos fue... Sí, no, 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 gastamos una banda de hilo al pedo. Fuimos a buscar la lana, usamos las lanas del juego para poder hacer una cama. Qué manco que somos, boludo. ¿Quién carajo nos hace los libretos a nosotros, por Dios? Aparte, lo que me dio mucha gracia es que yo le dije, ah, mirá todo el hilo que hay ahí. Claro, como diciendo, uy, mirá, hay un montón de hilo. Bueno, Tepi, ahí voy, ¿eh? Escuchame, ¿me hacés un favor vos que sos recopado? Tepi, ¿me hacés un favor vos que sos recopado? A ver. Ya estoy en el ataque de la... Ya estoy descendiendo, pero necesito que me hagas un favor. Necesito que me digas a qué altura está el piso. Claro, ¿por qué no? Nueve. ¿Mil? ¿Cómo puede ser? ¿Nueve mil? Che, no están mis cosas, ¿eh? ¿Cómo puede ser que estamos a nueve mil? ¿Cómo a nueve mil, boludo? Ah, no. No, a nueve, perdón. A nueve. Estamos casi sobre el... 9,000, perdón. O sea, nueve. Ah, pará, pará. Pero no estoy haciendo cualquiera, si no puedo salir por acá ya. ¿Dónde estás, hermano? Vine al pedo. Estoy adentro de la montaña, en el centro de la montaña. El volcán es un volcán, va a explotar, va a explotar. Ahora le meto el agua, vas a ver cómo huele a toda la mierda, ¿eh? Va a explotar, va a explotar. Voy a buscarte, voy a buscarte. No, no vengas que te vas a cagar. No, tengo que saltar para matarme y para bajar, porque no... Vale, vale. Si vos insistís. Sí, no, no, no. No me queda otra. Bueno, yo me voy a hacer un torche ahí mientras. Ah, esta gente que mira... Mirá, che, Tepi. ¿Me ves? No. Ponele a un far, hijo de puta. Es que no sé ni dónde, ni en qué montaña estás, en realidad. Ahí, mirá para arriba tuyo. Acá te estoy mirando. ¿Me ves? Mirá. Ahí te tiré un pedernal. Sí, sí, sí. Ahí voy, ¿eh? Ahí vamos, Jerónimo. Uy, Dios mío. Mirá, mirá para este lado, para este lado, para este lado. ¿Para dónde? Para mío. No, me querés chilear las cosas. Pero hay cosas de recerca tuyo, ¿eh? Sí, te vi, te vi. ¿Ves que hay cosas de recerca tuyo? ¿Cómo? Para mi lado, para mi lado, para mi lado. Ahí abajo no hay... Ah, no, no, es un glowstone. Perdón, es un glowstone. Aguantá, aguantá, ¿eh? Chicos, miren el mapa. Pará, no te doy otra cosa, ¿no? ¿Qué? Pará, yo ya te saco todo ahí, pará. No vas a poder creer lo que te va a hacer ahora. ¿Qué vas a hacer, Tepi? Te voy a bajar la montaña de una. Pará. No, no. El chabón que... Claro, no, pero mirá que estoy lejos, estoy muy en el medio. Correte, correte. Hagamos como arma mortal. A la de tres. Contasta tres. Esperá que me voy a sacar... Te deshago la... Dos minutos de la deshago esta. Pará. No, Natalia, no. Soy muy feliz. Me gusta, de nuevo. Me siento para el aso sin click. Otra, otra. Sí, chao, vamos a subir de vuelta. Te lo pisé lo que terminamos mañana. Llegaré si caen tus cosas. Ah, ya sé lo que hiciste. Le pusiste una antorcha abajo. Exactamente. Claro, es épique. Mirá que hijo de puta, si hubiera sabido. Llegábamos al toque, al medio, boludo. ¿Qué lo parió? ¿Por dónde estaba, más o menos? No, 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 mucho más adelante. Pará que me está matando el slime, boludo. Dame una antorcha. ¿Más al medio? Pasame una antorcha. No, tengo una sola. Agarrá del piso. Pará. Vamos a mostrar a los chicos cómo funciona esto, porque ellos no saben lo que mierda estamos haciendo. Chicos, esto funciona así. Si vos ponés abajo de la grava, por ejemplo, una antorcha, en un movimiento rectilíneo uniforme, lo que lográs lograr es esto, mirá. Mirá, agarró tepiteño la antorcha, ¿no podés creer? Tepiteño de mierda. Pará, 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 que fue sin querer, anda la mierda, bueno. Vamos a seguir sacando antorcha del universo. Pará, ¿era muy ancha la torre esta? Sí, sí, es ancha, es ancha. Perdí la, la perdí, la perdí la torre. Me están cagando a mí. ¿Dónde está el truco? Ahí está. Pará, pará, no puede ser. ¿Qué pasa vos si se vea mal? Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va. Y cae toda la montaña de grava hasta el universo y más allá. La agarrás así, le ponés la, la manqueás como yo, la ponés ahí y se cae todo y entra a caer a través de la antorcha. Entonces vos podés agarrar todos los bloques, te lo dan en bloques. Así se saca el huevo del Ender Dragon, por ejemplo, que está bloqueado ahí cuando le pide. No, no es así. Yo lo saqué así, ¿eh? Es parecido, pero no es así. Yo lo hice así. Le hacés un pocito abajo, lo sacás y cuando le cortás. Pero tenés que tener un bloque en el medio. Claro, sí, sí, bueno. Sí, 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 sí. Y yo también lo sacas. Bueno, vamos a terminar acá el episodio mientras que seguimos haciendo los boludeces. Bueno, chicos, ya está. Este fue largo porque el otro la manqueamos. Los quiero mucho. Suscribite a Tepiteño, suscribite a Reaction, suscribite a Jugando con Natalia. Seguime en Facebook y en Twitter. Fíjate toda mierda que está acá. Les quiero un montón y nos vemos la semana que viene con más Tepiteño. ¿Tepi? Chau, chau, chicos. Chau, chicas. Nos vemos en la próxima. Chau, chicas.